Y bailando con Aires Moniquileños Esta es la parte de atrás, lo último que se ha hecho de la obra. Un patio que va a ser como una especie de jardín y el muro que se hizo para cubrir la parte de atrás. Aquí el patio. Y el muro de lo de la cocina y un murito que fue un invento mío. Ese planchocito. Y aquí ya colocaron los pisos de esta habitación. Aquí está el baño que ya también está enchapado casi todo. Y de nuevo con Aires Moniquileños. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera zarandear. Que se acorda, que se aplaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remos para adelante y para atrás. Y los pies rozando el suelo van haciendo chiquichá. Y los pies rozando el suelo van haciendo chiquichá. Chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiquichiquichá. Chiquichiqui, chiquichiquichiquichiquichá. ¡Suscríbete!